Hola, mi nombre es Luisa Eugenia Reyes Recio y seré vuestra profesora de la asignatura Iniciativas Empresariales del cuarto curso del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Podéis contactar conmigo a través de la herramienta de correo electrónico del aula virtual en el horario de tutorías fijado en el despacho 2104 del edificio departamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales SITO en el campus de Madrid Picalvaro. El objetivo de esta asignatura es que los alumnos y alumnas desarrollen su capacidad de emprendimiento de forma que les permita la preparación puesta en marcha y desarrollo de una iniciativa empresarial nueva o derivada de otra ya existente como consecuencia de la identificación de nuevas oportunidades de negocio o del rediseño del modelo de negocio. Al cursar esta asignatura serás capaz de diseñar negocios, ya que te orientaré para que seas un experto en crear las condiciones adecuadas para que las empresas crezcan, prosperen y evolucionen ante el reto que supone la incertidumbre y el cambio. Te proporcionaré las herramientas, técnicas, prácticas y desarrollo de competencias para una búsqueda constante de clientes, propuestas de valor y modelos de negocio. 10 son las competencias esenciales que me propongo que adquieras al superar esta asignatura, competencias que comienzan con el pensamiento innovador, creativo y de diseño para la identificación de oportunidades hasta el desarrollo de un plan de empresa que recoja el modelo de negocio. En cuanto a los contenidos a abordar en la docencia de esta asignatura se han agrupado en cuatro bloques temáticos que te resumo a continuación pero que se recogen de forma explícita en la guía docente que tienes disponible en el aula virtual. En el primer bloque denominado introducción a la creación de empresas es en el que analizaremos las formas de acceso a la actividad empresarial abordando la dicotomía emprendedor o emprendedor y o empresario. En el segundo bloque nos lleva de la idea de negocio a la oportunidad de negocio haciendo especial mención en los métodos, herramientas y fuentes para precisar o generar oportunidades de negocio. Establecidos los atributos que ha de poseer toda idea de negocio abordaremos en profundidad las fuentes de generación de oportunidades de negocio basadas en diferentes enfoques. Una vez la oportunidad de negocio ha sido definida o la tenemos en el tercero de los bloques nos planteamos dar respuesta mediante el diseño de modelos de negocio a las preguntas ¿Cómo se convierte una idea excelente en una empresa excelente? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué variables analizo? Para ello utilizaremos los fundamentos de Alex Ostalwalder y Ives Pygneur tanto del lienzo de negocio como del lienzo de la propuesta de valor. En el último de los bloques temáticos, el cuarto, aprenderás a describir un plan de empresa interiorizando su estructura y características así como todos sus planes derivados. Durante el periodo de docencia de la asignatura utilizaremos diversos tipos de acciones formativas para la adquisición tanto de competencias genéricas como de competencias específicas que están detalladas en la guía docente y en la guía de estudio también disponible en el aula virtual. Estas actividades, como puedes comprobar, abarcan las clases teóricas y prácticas, los talleres dentro y fuera del aula, los debates y foros y por último el desarrollo de un proyecto de creación de una empresa de servicios que será presentado mediante un discurso de presentación de emprendimiento ante potenciales inversores conocido como Elevator Pitch. Actividades todas ellas a desarrollar fundamentalmente en grupo. Nos queda únicamente por tanto ya hacer mención a la evaluación. Pues bien, cuatro son las actividades de evaluación. La primera de ellas pondera un 60% de la nota final y hace referencia a la presentación del proyecto de creación de empresas de servicio mediante el Elevator Pitch que he comentado anteriormente. La segunda actividad, el proyecto escrito en formato de plan de empresa pondera un 20% de la nota final. Y por otro lado, las actividades de evaluación continua que sean propuestas a través del aula virtual y que requieran la entrega por la misma plataforma ponderarán un 10%. Y por último, el restante 10% se asociará a la participación en el aprendizaje y asistencia a videoconferencias, debates, talleres y demás actividades que requieran la asistencia física o virtual. Me despido de vosotros simplemente animándoos a descubrir el potencial que tenéis con una frase célebre de Milton Berle. Si la oportunidad no llama, constrúyele una puerta.